Dolce Piacere, la heladería, galletería y cafetería que se ha convertido en un paraíso para los amantes de las golosinas de dulce y de sal, vuelve a ser nuestra socia del día. Con el trabajo y la constancia logré y logré poner mi propio nombre. Ahora es Dolce Piacere, tenemos 24 sabores de helados, todo de fruta natural, pero no de pulpas que uno compra y los guarda, sino de la fruta que se trae en el momento y se le produce en ese momento. Entonces el producto sale totalmente diferente, no utilizamos colorantes en ninguno de los helados y nosotros pues servimos igual en lo que es copas, en lo que es conos, en lo que es ensaladas de fruta, banana split, eso en la área de heladería. Pero también tenemos el área de pastelería que de igual manera nosotros no hacemos un simple pastel de vainilla, hacemos pasteles de zanahoria con piña, hacemos pastel de banano, hacemos de naranja, hacemos la selva negra. Que son pasteles muy poco encontrados en cualquier otra pastelería porque realmente son productos de calidad y de lo que les gusta a la gente en el valle y uno tiene que trabajar para agradar a la gente y para que sea bien visto el producto. Para contactar a nuestra socia llame a estos teléfonos 099 90 09 459 y 286 12 25. Ahora Dolce Piacere cuenta con otro espacio para servir aún de mejor manera al cantón Rumiñahui, el mismo está ubicado en el local número 4 del River Mall de San Golquí. Les recordamos que Dolce Piacere cuenta ya con un local en San Rafael a la entrada del Colegio Farina. Dolce Piacere cuenta con un local en San Rafael a la entrada del Colegio Farina.